Paso, no para. Yo el rápido siempre. Sí, por el carril rápido, voy siempre por el carril rápido. Me mando. Si está levantada, me mando. Sí, si está levantada la barrera me mando, ¿por qué no? Sí, espace, espace libre. Me ahorro unos pesos. Y hay un embotellamiento. Y tengo que agarrar un atajo y agarro el atajo. Es así, digamos, bien, sí. Y más instinto soy, puro instinto. Sí, sí, no uso GPS. ¿Qué sería, no? ¿Te diré una respuesta esta? Así es. Ella atrás de cámara me da, ¿seguís el mismo camino del amor o...? Me aclara siempre porque me olvido del juego. Estoy un poco... No, no, soy de innovar. Sí, eso es. ¿Está bien? Pasé de grado.